Este fin de semana vamos a continuar con las temperaturas altas en el territorio nacional, condiciones cálidas durante el día, máximas entre los 36 a 39 grados aproximadamente. Sí, para ya este fin de semana estamos previendo que las lluvias sean un poquito más notables en la región centro, sur, oriente y occidente del país. Y eso son buenas noticias porque específicamente ya comenzó a precipitar donde tenemos localizados la mayor cantidad de incendios, que es el departamento de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Comayagua y Lloro, que es en la parte central, centro oriente, y ha venido a bajar un poquito la incidencia. Poco a poco vayan transcurriendo los días, las lluvias van a ir siendo un poco más frecuentes, un poco más sostenidas y los acumulados muy importantes. Pero para nosotros, la región norte, para fin de semana van a ser lluvias locales dispersas. Porque para nosotros todavía la temporada lluviosa comenzaría hasta el 5 de junio. Este fin de semana hay pocas probabilidades de lluvia. Sí, la probabilidad es baja específicamente para San Pedro Sula. Sí vamos por ahí a experimentar algunos chubascos en las periferias de nuestra ciudad, pero la probabilidad es más alta para Santa Cruz de Dios, Vía Nueva, Potreríos, Pimienta. Y San Pedro Sula está más orientado al norte, así que las condiciones serían siempre un poquito más secas. Alberto, en redes sociales siempre surgen informaciones extrañas con llegada de huracanes y otras cosas. Bueno, oficialmente recordemos que ya el 1 de junio comenzaríamos la temporada ciclónica 2024 del Atlántico. Y va a ser muy activa, va a ser muy activa. Ya nosotros hace 5 días, 7 días, perdón, enviamos un comunicado a nivel nacional donde uno o dos fenómenos nos pueden impactar de manera fuerte al país. Así que... ¿Cuándo? Esto es a partir de junio. No podemos decir cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sí para los próximos 4 meses hay altas probabilidades de que tengamos un fenómeno fuerte en el país, ya sea tormenta tropical o huracán arriba de categoría 3 que son altamente destructivos. ¿Por los momentos no hay nada concreto? No, por los momentos no tenemos... Estamos vigilando y en el Caribe en los momentos no tenemos nada. Estamos en vigilancia. Pero en algún momento que aparezca la primera onda tropical, diligentemente estaríamos informando al pueblo hondureño porque las condiciones en este momento del Atlántico son favorables para formar cualquier ciclón.